Música Conmigo estás Tú has sido fiel Ahora en mi debilidad En ti pondré Toda mi fe Nunca me dejarás Cristo, refugio Anclado en mi fe Tú estás conmigo Nada a tener Poderos oídos Poderos oídos Eres tú Fui salvador Eres fuerte Hacia ti yo correré Era yo soy Principio y fin Toda la muerte en la ley Cristo, mi refugio Acabe mi fe Tú estás conmigo Ahora te diré Poderos oídos Poderos oídos Siempre te alabaré Siempre te alabaré Siempre te alabaré Nada a tener Poderos oídos Poderos oídos Poderos oídos Poderos oídos Mi fe Es tu Mi refugio Acabe mi fe Tú estás conmigo Nada a tener Poderos oídos Poderos oídos Poderos oídos Eres tú Poderos oídos Poderos oídos Eres tú Poderos oídos Poderos oídos ¿Por qué no levantas tus manos? Levantas mis manos Poderoso Dios En esta roca y como viste En esta roca que no se mueve Y si tú estás en esa roca Venga lo que venga, no te vas a mover El desnudo es tu vio Porque es tú mi refugio Ancla de mi fe Tú no estás conmigo Nada te veré Poderoso Dios Poderoso Dios Eres tú Eres tú Soy mi refugio Ancla de mi fe Tú no estás conmigo Nada te veré Poderoso Dios Poderoso Dios Eres tú Cristo mi refugio Ancla de mi fe Tú no estás conmigo Nada te veré Y nada te veré Poderoso Dios Jesús Jesús Siempre te alabaré Señor Señor En nuestro refugio Alzaré mis ojos a los montes Decía el salmista ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Él es tu ayuda Él es tu socorro Sí, Señor